Y bueno, la verdad que lo que recuerdo de Comodoro ya hace, en el año 2004, que creo que fue la última vez que fue el turismo nacional, nada, en esa época tendría 25, 26 años, lo que es la categoría, la clase super competitiva, ya muchísimos autos, años en los que habían siempre entre 50, 55, 60 autos en la clase 2, hacían repechajes, la verdad que fueron unos años terribles, con muchísimos nombres, gente de la categoría, y nada, recuerdo que en esa carrera, en la final, faltando poco para terminar, había empezado a tener problemas de cubiertas, las cubiertas empezaban a aglobar, se empezaban a pinchar, se empezaban a romper, y bueno, nada, empezaba a sentir que el auto empezaba a tener una vibración y había que empezar a bajar el ritmo porque se rompían las cubiertas, así que nada, eso, sí, después, bueno, el circuito muy cambiante, depende cómo estaba el viento, cambiaba mucho la actitud del auto, así que nada, con muchas ganas de volver, y nada, en mi caso, el haber dejado un tiempo y volver al turismo nacional después de nueve años, nada, parece como todo nuevo también porque las caras que estaban antes no están más, así que nada, contento y con ganas de estar y tener un buen resultado final, así que nada, abrazo grande. Bueno, me haces recordar nuestro paso por Comodoro en el 2004, un circuito que me gusta mucho, realmente un circuito con curvas rápidas, ciegas, con muchos lugares sinuosos, obviamente que siempre es preponderante el viento, donde se siente mucho, y realmente afecta en el funcionamiento del auto, depende de dónde esté el viento, pero puntualmente es un circuito que me gusta mucho, donde el turismo nacional seguramente va a dar grande espectáculo, si bien mi recuerdo es lejano, eran autos muy distintos a los que son ahora, con menos potencia, por ahí con un nivel de profesionalismo un poquito inferior, pero con gran paridad en los autos, me tocó en ese año estar peleando el campeonato hasta la última fecha, pero bueno, creo que ahora es totalmente distinto, creo que el circuito también está reformado con los sobre pianos, así que bueno, hay que arrancar de nuevo, por ahí van a tener un poquito más de ventaja los pilotos que corrieron en el TC, que van a estar un poquito más allornados a lo que es el circuito actualmente, pero sí tengo un grato recuerdo de lo que era Comodoro en esa época, así que bueno, voy con grande expectativa, un circuito que me gusta, me cae bien, y sobre todo creo que va a ser un circuito donde el turismo nacional pueda brindar un gran espectáculo, así que ojalá que podamos regalarle eso a la gente de la zona y que todos puedan disfrutar el fin de semana de una gran carrera del turismo nacional. Tuve la oportunidad de correr en el 2004, lo hice con un Ford, con un escort del equipo de Porfirio en ese momento, y la verdad que bien, tengo buen recuerdo, creo que pude ganar la serie, y la final, no sé si llegué en la final, la verdad que no recuerdo, pero sí anduvimos muy bien, una pista muy muy rápida, donde la verdad es un trazado muy lindo para el TN, por ahí varía mucho si hay viento de una vuelta a la otra, porque varía un poco la suciedad de la pista, pero la verdad que es una linda pista, me gusta para el TN, me parece que puede dar una buena carrera a ambas clases, así que ahora hay una variante nueva, me parece, donde habrá que tratar de adaptarse lo más rápido posible, así que esperemos funcionar bien, con el auto llegamos bien, anduvimos bien en Paraná, las dos primeras no fueron buenas y la última con Corea tampoco, estuvimos enredados, así que esperemos que este fin de semana pueda estar sumando puntos importantes.